Como una flor que marchita está, igual que la llama en el cielo se va, como muñeca que nadie ama ya, a veces me siento así. Viviendo las nubes que están sobre mí, me escucho en el viento las aves llorar, yo canto en el alto, en la oscuridad, volviendo el cielo a la fría. Amén. 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 Amén.